Un poquito de mi Wainfuls Un poquito de mi Wainfuls Un poquito de las bolsas Un botón previular Potencia Muffet Papurí Papurí Un poquito de cada tema Su magnífica voz Un poquito de mi Wainfuls 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 tenemos los instrumentos, juegos el palante está plano, el equipo también vamos al grosor, bajamos un poquito la voz el grosor está recién terminado escuchamos la naturalidad de los instrumentos un poquito de cada uno vamos a hacer el primer tema ustedes pueden apreciar la naturalidad de los instrumentos y voces un popurrí de Amy Winehouse un hermoso marcha un saludo 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 un saludo